Mi nombre es Paula García Hernández, tengo 13 años y soy de La Camella. Yo empecé a practicar taekwondo con 7 años y bueno, comenzó como una actividad extraescolar en el colegio de mi pueblo. A ver, yo, como a mí me gustaba, yo notaba que quería seguir entrenando y que quería llegar lejos. Entonces, además, mi hermana lo practicaba y yo me fijaba en ella y quería ser como ella. Bueno, yo creo que de cada una me llevo sensaciones distintas, algunas mejores que otras, pero en todas las competiciones saco algo de todas y aprendo. Una fue el Open de Pontevedra, donde obtuve el oro después de una final complicada y, por supuesto, el bronce en el Campeonato de España. A ver, yo lo llevo bastante bien. Si es verdad que cuando me coincide un campeonato importante con los exámenes, pues a veces me veo un poco apurada porque, además de sacar buenos resultados académicos, tengo que preparar a tope el campeonato. Pero sí, lo llevo bastante bien. Bueno, a mí me llama mucho el tema de Policía Nacional. Además de eso, me encantaría seguir con el tema del taekwondo, siendo entrenadora o algo, porque yo no me veo mi futuro sin nada de taekwondo. Lo veo muy soso. A ver, si sueño, pues llegar, por ejemplo, yo que sé, a las Olimpiadas, ¿no? En taekwondo.